Negra de mi vida Si no vienes, ahí puedo matarme No dejes que llore, ven a consolarme Porque si no vienes, ahí puedo matarme Uy, uy, hágale mamita Uy, uy, hágale negrita Uy, uy, hágale mamita Uy, uy, hágale negrita ¡Rico! Corazón, no llores que ya viene el día Que tendrás tu negro pa' toda la vida Felices seremos dándonos besitos Y después tendremos, ay, muchos negritos Felices seremos dándonos besitos Y después tendremos, ay, muchos negritos Uy, uy, hágale mamita Uy, uy, hágale negrita Uy, uy, hágale mamita Uy, uy, hágale negrita Uy, uy, hágale mamita Uy, uy, hágale mamita Uy, uy, hágale negrita Uy, uy, hágale negrita Mira yo me quedo con esa negrita Uy, uy, hágale mamita La llevo al baile y yo me desespero Uy, uy, hágale negrita Cuando la veo bailar con caneo Y que siga la rumba Incapricorio Toma Uy, uy, hágale mamita Ay, para kiwi, 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 hágale mamita Uy, uy, hágale negrita Muele su mini palta, me mueve la colita Uy, uy, hágale mamita Ay, pero que rico baila esa negrita Uy, uy, hágale negrita Toda la noche besar tu boquita Uy, uy, hágale mamita Que hay calma, uy, que siga la rubita Y si por ti muero mi negrita Yo se que te vas a quedar muy sola Tratarás de ser mujer bonita Y cuando yo no esté Pa' que me llora Música 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 Música